¡Muy buenas madridistas y amantes del fútbol! Este es un vídeo donde quiero que comprobéis una cosa. Ayer, a pesar de que el Real Madrid le ganó al Valencia y pasa la final de la Supercopa de España, pues yo como madridista, y muchos madridistas, la mayoría, hemos sido críticos con la imagen y sobre todo porque en los últimos partidos el Real Madrid está como apagado. Porque en el Real Madrid somos exigentes. Por supuesto que lo importante es la victoria, ya que otros no saben lo que es eso en partidos importantes. Solo hay que ver, por ejemplo, como en otros equipos se conforman con simplemente ganar, pero después se llenan la boca de palabrerío diciendo que no, que no solo basta con ganar, hay que jugar bien. Cuando ni juegan bien, ni ganan. En el Real Madrid, a pesar de que ganemos, solo que momentáneamente no estamos líderes, pero somos críticos, somos críticos no por nada, porque no exigimos el juego de toque como hacen otros que después ni lo tienen. Me refiero a que a pesar de las victorias, sobre todo después del partido de ayer, el Madrid es muy exigente porque queremos que cambien la dinámica. La dinámica de ir a por todas desde el primer momento. Y esa es la exigencia que hace que el Real Madrid siempre gane. Porque a pesar de todo, hay equipos como el Madrid que ganan, hay equipos como el Madrid que en circunstancias difíciles, aunque estén jugando mal, saben cómo llevarlo y obtener el triunfo, y otros equipos sueñan con tener eso. Pero dicho esto, es para que veáis el doble rasero. ¿Por qué? Porque el Madrid lleva unos partidos que está mal y ya se le está linchando como si no hubiera un mañana. Por ejemplo, el Barcelona lleva haciendo el ridículo un montón de tiempo y es como que cada vez que juegan mal o pierden o algo por el estilo, básicamente es como que lo tapan. No, 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 no. Hay que dar tiempo, hay que hacer esto en construcción... Todo tipo de excusas. Da igual lo mal que jueguen. Si ganan, lo justificarán. Ahora, quiero que veáis cómo al Real Madrid se le ha criticado por ganar en penaltis, al Real Madrid se le critica cuando se le pita un penalti a favor. Pero luego, sin embargo, en el Mundial, con Argentina, donde tiene el récord de penaltis a favor y donde han ganado en tandas de penaltis, es como no, son los mejores. Son los mejores. En cambio, el Real Madrid gana ayer en penaltis y eso no cuenta. No cuenta porque ha ganado en penaltis. El doble rasero. Y sobre todo con la persecución a Vinicius Junior. ¿Por qué? Porque es cierto que Vinicius Junior, ahora mismo, pues no está muy bien. Y el Real Madrid, en general, ahora mismo, no está bien. Pero es más normal de lo que parece. Fijaros que el City, desde que se ha llegado del Mundial, tampoco está carburando bien. De hecho, perdió 2-0 el otro día. Esto es para que veáis que, bueno, pues los parones pasan estas cosas. Después del Mundial, pues hay jugadores que lo resienten. Y ahora la persecución a Vinicius, donde es cierto que no estuvo bien ayer. Yo fui el primero que lo dije. Pero aprovechar ahora para atizarlo, me parece de ser de un ventajista brutal. Pero brutal. Y, bueno, Cristóbal Soria, uno de los talismanes del Real Madrid, pues poniendo estos tweets, donde básicamente se retrata. ¿Por qué? Primero por Vinicius Junior, donde estáis comprobando que le vuelve a faltar el respeto, aprovechando el ventajismo de decir que Vinicius pierde 26 balones. Vamos a ver, es el único jugador o es de los pocos jugadores que intenta el regate y el uno contra uno. Es normal que él pierda más balones que uno del mediocampo o que un defensa. Yo creo que si tuviéramos que ver la pérdida de balones de muchos extremos, ya sean Bape, ya sean Neymar, ya sea... Os quedaríais flipados. Pero la persecución a Vinicius existe. Existe el hecho de intentar desestabilizarlo a raíz de lo que ha sucedido en el Mundial, como si él tuviera la culpa de lo que ha sucedido en el Mundial. Luego aquí, Cristóbal Soria dice El Real Madrid y los penaltis. Los penaltis y el Real Madrid. Esa historia de amor que dura 120 años. Solo pasa esto cuando o en Madrid ganan penaltis o se le pitan un penalti a favor. En el Mundial, con el récord de penaltis que tuvo Argentina con Messi y demás, estaba calladito y veía bien los penaltis pitados. Luego, a ver si despertamos de una vez ya y los que vienen ahora aprovechando, criticando al Real Madrid, miraros primero el ombligo. Porque el Madrid es cierto que ahora mismo no está muy bien, pero parece aquí como si los demás estuvieran pues en plenitud. Como si los demás estuvieran en plenitud. Lo que hay que ver es que el Madrid, a pesar de que gane, porque lo importante por supuesto es ganar y el Madrid está en la final, en el Madrid fijaros la exigencia que hay. Que aunque gane, que aunque ganó ayer al Valencia, hay ese sabor de hay que mejorar. En cambio en otros equipos, da igual que caigan en Champions, da igual cuántas veces hagan el ridículo mundial, siempre lo van a justificar todo. Y esa es la diferencia. Hay tramos en la temporada donde se está peor físicamente. Cuando el Madrid vuelva a estar físicamente bien, todas estas críticas, todos estos menosprecios, acordaros que van a venir en forma de retratados para todos estos críticos que aprovechan la mínima para intentar desestabilizar al Real Madrid. Y Cristóbal Soria, gracias por volver a bendecir a Vinicius Júrius. Un saludo.